¡Dímelo Fonsi! La noche está tan perfecta que bien te ves Ese vestido corto te queda bien Tú sabes que eres mi morena De todas tú eres la primera Yo a ti te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta, mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta, mamita Date la vuelta, mamá, date la vuelta Date la vuelta, mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta, mamita Date la vuelta, mamá Entonces síguete moviendo, síguete moviendo ¿Cómo se congelará? Vamos a este momento, síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento, síguete moviendo Yeah, yo no cambio mi nena Con ella dos fluye el natural Como una tibia en criminal Yo vine normal y ella me sacó el animal Si me dejas yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Baby, te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera De Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Baby, te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta, mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta, mamita Date la vuelta, mamá Date la vuelta, mamá Date la vuelta, mamá Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta, mamita Date la vuelta, mamá Entonces síguete moviendo, síguete moviendo ¿Cómo se congelará? Vamos a este momento, síguete moviendo Síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento, síguete moviendo Ya atrás, ya atrás Uno con ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la besé en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que este loco a ti te pone loca Vacílalo, vacílalo Vacílalo, vacílalo Que llego yo, que llego yo Sos una princesa bien mala Traviesa con esa hermosura de pieza Así que date la vuelta, mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta, mamita Date la vuelta, mamita Entonces síguete moviendo, síguete moviendo ¿Cómo se congelará? Vamos a este momento, síguete moviendo Síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento, síguete moviendo Síguete moviendo La noche está tan perfecta, qué bien te ves Qué bien te ves Ven y date la vuelta por mí otra vez Te ves ¡Gracias!